Que amarga es la caña dulce, la que tienes que cortar y pasar la vida entera dentro del cañaverá. Pobre los negros esclavos que para ganar su pan se pasan toda la vida dentro del cañaveral. Anda, camina negrita, vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce que luego a su carcera. Camina negra, camina que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Camina negra, camina que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Si, va a cortar, va a cortar. Desde que el sol amanece hasta que se va a ocultar. Los negros cortan la caña y trabajan sin cesar. Pobre los negros esclavos que para ganar su pan se pasan toda la vida dentro del cañaveral. Anda, camina negrita, vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce que luego a su carcera. Camina negra, camina que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Camina negra, camina que tengo que trabajar. Anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Si, va a cortar, va a cortar.